TIXY TOBY TERCERA NOCHE Ese día Peter Rogers había escalado de nivel en su gusto por molestar a Toby. En otras ocasiones, las burlas habían sido casuales. Se encontraban por algún pasillo y aprovechaba para molestarlo, decirle su apodo, remedarlo o cualquiera de sus gracias. Pero ese día no había sido una burla casual, se había convertido en un abuso planeado. Al finalizar el día, Toby salió de la escuela como todos los días, tomando el camino que lo llevaría a recoger a su hermana en el jardín de niños, que estaba en el mismo edificio, pero por la otra calle. Para llegar más rápido, solía tomar un callejón que había encostado de la escuela, callejón que conducía a la otra calle sobre la que estaba la puerta del jardín de niños. También podía irse por la calle principal y darle la vuelta a la manzana, pero estaba mucho más lejos, aunque más seguro. Tomó el callejón como siempre, y al doblar una pequeña esquina, se encontró con Peter Rogers y otros niños de su mismo grado. Quiso darles la vuelta para irse de ahí, pero otros dos niños le taparon el paso. —¡Hola, Tix y Toby! —le dijo Peter mientras hacía una mueca extraña, y temblaba de todas sus extremidades. —Me enteré de algo ayer, y yo y algunos de mis amigos nos gustaría que nos dijera si es verdad. —¿De qué te enteraste, Peter? —le preguntó Toby dándose cuenta que entre más rápido le contestara, más rápido terminaría que yo. —Tu hermanita le contó a la hermana de uno de mis amigos que no sientes dolor. —¿Es cierto eso, Tix y Toby? —le preguntó Peter. —Eso lo tomó por sorpresa. Esa era una de las cosas que no debían contar nunca. Los maestros lo sabían, evidentemente, pero la madre siempre les había dicho que no debían contárselo a los demás niños. —Sí, es verdad —le dijo Toby. —¡Vaya! —Peter hizo cara de sorpresa. —Pensé que lo ibas a negar, como una niñita llorona, así que no solo eres un fenómeno de circo, solamente por tus bailes, sino también por otras cosas. —¡Pégale, Peter! —dijeron otros de los niños. —Si lloras es que no es cierto, y si no lloras es que sí es cierto. —¿Cómo ves, mis amigos, no se valen de tu palabra, Tix y Toby? —le dijo Peter. —Piensan que tú y tu hermanita son unos mentirosos. Después de todo, los hijos de un borracho siempre son mentirosos. Volvían a unirse su padre y Peter en la mente de Toby. ¡Cómo los odiaba ambos! Debía encontrar la forma de vengarse. —Ese último comentario fue la cereza en el pastel, en la mente de Tix y Toby. A partir de ahí, decidió que debía comenzar a planear lo que haría. Peter tomó impulso y le dio un puntapié a Toby en el estómago. El chico se dobló por el impulso del golpe, pero ni lloró, ni sintió nada. —¿Ven? ¿Cómo sí le duele? Hasta se dobló —dijo uno de los chicos. —Pero no lloró —dijo otro. —Quizás no le dolió. —Hay que darle más fuerte para estar seguros —dijo otro de los chicos con un tubo de metal que había encontrado en el callejón en la mano. Peter tomó el tubo y le dio un ligero golpe a Toby en una pierna. El chico no se inmutó. —Hay que darle más fuerte —dejó uno de los chicos arrebatándole el tubo, Peter. A Toby no le dolió el golpe en la cabeza, pero aún así su cerebro funcionaba igual que el del resto. Una luz blanca apareció de pronto y luego todo fue oscuridad, casi de la misma forma en que se apaga un televisor viejo. Poco antes de irse a la luz, Toby alcanzó a ver, en una de las zonas más oscuras del callejón, a su nuevo amigo de rostro pálido, parado, observando la escena con su rostro eladeado, desprovisto de cualquier facción. Lo siguiente que Toby supo es que estaba despertando en el mismo callejón, pero la luz había cambiado y las sombras estaban en otra posición. Observó en su reloj que era a la una de la tarde y tenía que haber recogido a su hermana a las doce. Se levantó como pudo y corrió al jardín de niños, encontrándolo cerrado. Una maestra tenía de la mano a su hermana mientras el chico llegaba pidiendo disculpas. La mujer no le respondió, lo miraba aterrorizada. —¿Estás bien, Toby? —le dijo. —Tienes sangre en tu cabeza. —Perdón por la tardanza, volvió a decir Toby mientras se tocaba la cabeza sintiendo el chichón y un poco de sangre. Me caí mientras venía hacia acá y me golpeé en la cabeza. Me dio otro de esos ataques. —Mintió Toby. —Iba a regañarte porque tengo dos horas esperándote aquí. Ni tu hermana ni yo podemos ir a casa por esperarte, pero ahora que te veo se me han pasado las ganas de llamarte la atención. —Le dijo. —¿Estás bien? —Sí, señora —le contestó Toby que todavía sentía que la cabeza le daba vueltas y una extraña sensación de presión en su cráneo, aunque nada de dolor. —¿Estás seguro? Puedo llevarlos en mi auto a tu casa —insistió la maestra. —Estamos bien —mintió Toby mientras tomaba a su hermana de la mano para llevarse la casa. Ya en su hogar, Toby se lavó bien la cabeza y tomó algunas pastillas para desinflamar por primera vez en su vida. Todo esto para que su mamá no notara lo que había pasado. Fue muy efectivo. La madre no se dio cuenta de nada. —Aquella noche el padre llegó temprano nuevamente y fue él quien llevó a los niños a acostar. Toby fingía estar bien con él, pero por dentro sabía que tenía que hacerle algo. Pero su mente estaba concentrada en planear lo que le haría a Peter Rogers. Aquella noche el chico no quiso jugar con el celular. Se dio la vuelta y fingió dormir mientras el padre le contaba una historia a su hermana. La niña se quedó dormida y el padre se fue a su habitación. Todo se quedó oscuro y en silencio en un lapso de apenas 30 minutos. Incluso la luz del pasillo estaba apagada. La madre era la que la solía dejar encendida. Toby tenía los ojos bien abiertos, planeando la forma en que se vengaría de Peter Rogers. Tenía muchas ideas en su cabeza, ideas llenas de sangre y miembros amputados. Pero no tenía la más mínima idea de cómo llevarlas a cabo. Su radio despertador comenzó a emitir estática, a pesar de estar apagado y desconectado. Toby sabía bien lo que eso significaba. Su visitante estaba rondando el lugar. Las primeras noches tuvo miedo al observarlo, pero poco a poco se fue habituando a su presencia. De cualquier modo con cautela, lo buscó en la ventana para ver si se encontraba ahí. No había nada. En la puerta tampoco parecía haber nada, aunque no podía asegurarlo, ya que la luz estaba apagada. Giraba su cabeza como loco cuando notó un ligero movimiento en una esquina de la habitación. Era una esquina oscura, pero alcanzaba a divisar un resplandor rojo en alguna parte y otro resplandor blanco en otra. El extraño ser dio un ligero paso hacia adelante, poniéndose en un lugar donde la luz de la ventana iluminaba un poco y pudo verlo mejor. El ser también lo miraba a él, con la cabeza aladiada, y estiró una mano señalando a un lugar indeterminado de la habitación. El chico siguió con su mirada el dedo de Slenderman. Por alguna razón sabía que se llamaba así, aunque el ser nunca se lo dijo. Siguió con la mirada el dedo de la extraña criatura, y su vista se clavó en una hacha de plástico que había sobre su buró. Es de juguete, le dijo Toby al ser en voz baja, para no despertar a su hermana. El extraño monstruo asintió con la cabeza, y en un movimiento brusco, apuntó hacia la ventana. El chico se levantó de su cama para asomarse, hacia donde el monstruo apuntaba su dedo, y observó el hacha reluciente de su padre, colgada de la pared del cuarto de herramientas, al otro lado del jardín. Se recostó en su cama, sin prestar más atención a la criatura. La estática dejó de escucharse, mientras se quedaba profundamente dormido.